Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro Imás. Hoy es Imás, va a ser hablado de el problema de los siete puentes de Conisberg y la teoría de grafos. ¿Y cuál es este problema tan famoso de los siete puentes? Bueno, pues este problema también es llamado específicamente el problema de los siete puentes de Conisberg. Es un célebre problema matemático resuelto por el genial Leonard Euler, uno de los científicos más prolíficos del siglo XVIII y de la historia, dado el gran volumen de material académico y científico que produjo. Él lo resolvió en el año 1736 y la resolución que él dio resultó ser el origen o dio el origen a la teoría de grafos. Conisberg es una ciudad de la Prusa Oriental que luego formó parte de Alemania en unificarse toda esa región de Europa y tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 pasó a formar parte de la URSS. Hoy en día lo es de Rusia y toma el nombre de Kaliningrado. Esta ciudad está atravesada por el río Pregolia y ahí está el origen del problema, el cual se bifurca y rodea con sus brazos de modo que el terreno que conforma la ciudad queda dividido en cuatro partes. El centro de la ciudad se supone que se unían a través de siete puentes, el del herrero, el conector, el verde, el del mercado, de madera, el alto y el de la miel. En el siglo XVII se planteó el problema, que consistía en realizar un recorrido para cruzar a pie toda la ciudad pasando una sola vez por cada puente y se habría de regresar al mismo punto de partida. ¿Qué es la teoría de grafos? La teoría de grafos es una de las ramas de la matemática que estudia las relaciones entre los objetos de un conjunto mediante la representación gráfica de estas relaciones. Un grafo consta de nodos, también llamados versíces idealistas, que se conectan o que conectan estos nodos. Estos elementos pueden representar entidades y relaciones entre ellas. Los grafos se utilizan para modelar, modelizar una amplia variedad de situaciones en diversas disciplinas, como la informática, la teoría de redes, la logística, la biología, la sociología, etc. La teoría de grafos tiene aplicaciones prácticas en la resolución de problemas de optimización, diseño de algoritmos, análisis de redes, planificación de proyectos, entre otros muchos campos. Los grafos ofrecen un poderoso marco y versátil, el cual sirve para modelar y analizar relaciones y estructuras complejas. Ahí fue lo que dio pie Euler con su descubrimiento. Optimización de un tránsito a través de una ciudad con una serie de restricciones y parámetros que eran las que citaban el famoso problema de los siete puentes de Königsberg. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro en YouTube a través de este código QR o bien usando el icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecha de la pantalla de este vídeo. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de Matemáticas Didácticas, Matemáticas para Carrota, que puedes encontrar a través de este código QR o bien te dejo el camino indicado donde se encuentra alojado en Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.